El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, cuestionó que la fiscal provincial Nora Córdoba esté llevando el caso Petro Perú, en el que se investiga a funcionarios de esta empresa estatal y otros por la compra de biodiesel a Haven Petroleum Operator. Córdoba además ha considerado que existen suficientes elementos para investigar la presunta vinculación del jefe de estado con la contratación de la empresa HPO por 74 millones de dólares. La mencionada empresa privada ganó la millonaria ilicitación con Petro Perú para la compra de biodiesel B100, días después de que su gerente general, Samira Budaí, se reuniera con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. El contrato ya ha sido anulado, pero la investigación a cargo de Coro de Balcántara aún sigue. De hecho, ya se han realizado diligencias dentro de la casa de Pizarro. Sin embargo, ha surgido cuestionamientos contra la fiscal Córdoba, pues en sus redes sociales ha señalado que Castillo Terrones encabeza un gobierno de terroristas y corruptos. Además, se ha calificado como anticomunista y en forma de expectiva se refirió a la forma de hablar del presidente Castillo. Asimismo, cuando la OMP definió el triunfo de Pedro Castillo, escribió Habemos Terrucos y al día siguiente manifestó que los ganadores de la elección ya empezaron a pedir la liberación de Abimael Guzmán. Así van a empezar comunistas terroristas de... Todas estas son palabras de las expresiones que ha tenido Córdoba sobre el jefe de Estado. Al respecto, el ministro Aníbal Torres dijo ¿Cómo una fiscal declarada enemiga del presidente Castillo puede investigarlo? Eso sucede solo en Perú, sin duda. Los órganos de control procederán conforme a ley. La fiscal Córdoba Alcántara se ha pronunciado sobre esos mensajes dados a conocer por la prensa y ha indicado que sus funciones no representantes del Ministerio Público no le imposibilitan que comparte memes en su red social pues indicó en una entrevista con Ganalene Yo no tengo posiciones políticas porque dentro de mi función eso me lo impide pero no me puede impedir que yo pueda reproducir memes que todos los días salen y que a mí me causa mucha gracia ¿Pero eso no interfiere en este proceso o en esta investigación? No, 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 para nada, porque yo no investigo a Castillo Si se me pregunta por el señor Castillo, yo no puedo Así se pudiera dar, no tengo la prerrogativa, no es mi competencia Quien tiene la competencia, la única persona que tiene la competencia de investigar al presidente de la República es la doctora Zoraida Ábal ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento del ministro Aníbal Torres sobre la fiscal Nora Córdoba que lleva el caso de Petro Perú? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!